Comenzando el día con Dios, iniciamos Esas cuatro tribus removían a todo el mundo Y Judá iba al frente, armado, alabando y armado Estableciendo el camino, quitando obstáculos, allanando, preparando Judá no pedía permiso, él removía Y así marcharon en ese orden con la nube encima Hasta que la nube hizo esto Y se detuvo tres días después de caminar Se detuvo en el desierto de Parán Y en ese desierto Dios comenzó a enseñarle cosas maravillosas Ese desierto Virginia es un desierto que históricamente Ha revelado la gloria de Dios La Biblia dice porque él vendrá del monte de Parán Su gloria cubrió los cielos La pregunta es y concluyo ¿Por qué Dios te lleva o te quiere llevar al desierto? ¿Para qué? Una de las cosas que ya mencioné para hablar a tu corazón Para matar la distracción que no te deja enfocarte Para sacarte del estancamiento espiritual Que la comodidad te ha enchivado Para hacerte avanzar en el plan y en el propósito de Dios ¿Qué significa un desierto espiritual? Diga aleluya El desierto representa prueba Lugar de formación divina Donde somos formados Donde Dios nos forma para poder encajar Con el plan original Por lo cual estamos en esta tierra Es un lugar donde nuestro carácter es formado Es donde somos probado Es donde somos removido Es donde lo que está flojo se cae Es donde Dios nos añade lo que nos hace falta Es donde Dios te lleva para formarte Para quitarte lo que te sobra Y añadirte lo que te hace falta Sigo paro El desierto Cuando eres llevado al desierto Los beneficios son tan poderosos Que a muchos de ustedes Le gustaría vivir en un desierto Porque es que literalmente Uno desarrolla habilidades dormidas Y uno comienza a experimentar madurez Que antes no podía tener en la comodidad ¿Para qué Dios te lleva a un desierto espiritual? Número uno Él te lleva para probarte Para formarte divinamente Número dos Es donde Él abrirá tus ojos espirituales Es donde tus ojos espirituales Tomarán en acción en tu vida En el desierto fue que Jesús vio al diablo Y vio a los ángeles Durante treinta años de existencia Cristo en Nazaret Jamás vio al diablo Él vio al diablo ¿Dónde? En el desierto Pero también vio ángeles En el desierto Mientras Él estuvo en Nazaret Sus ojos no vieron Ni ángeles ni demonios Pero en cuanto el Espíritu Lo llevó al desierto Comenzó a visualizar cosas Que nunca en la carne había visto En el desierto fue que Moisés Tuvo la visión con la salsa ardiente Allí se le abrió los ojos Allí se le abrió los ojos Es en el desierto Donde fue Elía Donde Elía vio un ángel Que le trajo comida En el desierto Dios abrirá tus oídos Abrirá tus ojos espirituales También es ahí donde tu ve Maná cae del cielo Es ahí donde ve los ángeles Que suben y que bajan Es ahí donde Jacob Años viviendo con Isaac Y nunca había visto un ángel Pero el día que llegó a Betel Al desierto de Betel Dice que vio escalera Y vio ángeles que subían y bajaban Así que no te atormente Porque si está en una temporada Difícil de tu vida Prepárate Porque tus ojos van a ver La realidad espiritual en la que está Vas a ver los ángeles de Dios Hay alguien que diga Mis ojos se van a abrir Fue en el desierto Que Abraham lo visitaron tres seres Y se cree que fue la Trinidad O fue el padre con los ángeles Fue en el desierto En el calor del día Donde el vio tres figuras celeste Y se sentaron y comieron con el Abraham se le abrieron los ojos En el desierto Mientras él estaba Allá en Ulde los Caldeos Allá jamás pudo tener visión En cuanto se desconectó De lo moderno En cuanto se desconectó De lo que lo distraía En cuanto salió de la ciudad Y miró para los lados Y no había nadie Y miró para acá Y no había nadie Ahí los ojos se abrieron Y ángeles comenzaron A revelársele Y Dios comenzó a visitarlo Dios te lleva al desierto Para abrirte tus ojos espirituales Para abrirte tus ojos espirituales Pero porque nos lleva ahí Porque él nos quiere enseñar Y ya estoy terminando Dios me dijo esto Y se lo quiero decir Dios me dijo Yo llevo al desierto Para aprobarte Dios te lleva al desierto Para que sea aprobado Para que sea aprobado Y sea aprobado Dios te lleva al desierto Para aprobarte Y para aprobarte No, no, no lo tengo entendido Dios no te puede aprobar Si primero no te prueba Gracias por su entusiasmo Será llevado al desierto Para ser probado Y para ser aprobado Sigo paro Dos Para que sea quebrantado Y para que sea formado Tres Para que sea debilitado Y para que sea fortalecido Para que Dios te lleva al desierto Para que tenga hambre Y para que esté lleno Para que tenga sed Y para que beba agua Sigo paro Para quitarte Y para añadirte Para quebrantarte Y para construirte Para quitarte todo Y para dártelo todo Dios te lleva al desierto Para que no tenga nada Y para que lo tenga todo Es donde tu vida se pierde Y es donde encuentra La vida de Dios Aleluya Para hacerte saber Que no depende de donde Sino que depende de Dios Cuando Dios te arranca De los lugares Y te lleva un tiempo difícil Tu vas a atender Y vas a aprender Que nunca dependiste del trabajo Que nunca dependiste de los hombres Que nunca dependiste de nada Que tu dependencia siempre fue Dios Pero en el desierto Que te da cuenta Donde los recursos se acaban Donde los amigos se acaban Donde las llamadas se acaban Donde no hay nadie que te llama Donde tu dices estoy solo Pero ahí tu te diste cuenta Que siempre dependiste de Dios Porque si estas vivo hoy Es porque Dios te sustuvo Él te lleva ahí Y termino Para hacerte saber Que solo te puedes Y dependerás Agradecemos a Dios Por esta palabra Y a ti Por escucharla Acompáñanos mañana Porque comenzando el día Con Dios Es lo mejor Comenzando el día Con Dios Comenzando el día Con Dios Ayúdanos dando like Y compartiendo Además invitamos a dejar Tu comentario O petición de oración ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!